En un lugar muy, muy alumbrado... ¡Aaah, mis ojos! La gente no es tan buena. Como yo, que les voy a pegar a la chancla. A Rexito y a Robertito. ¡Aaah! En la chancla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quiénes son ustedes! ¡No van a hacer nada, compadre! ¡Oh, claro que sí, Saltito! Te voy a pegar con la chancla. ¿Qué chancla? Te la voy a romper mejor. ¡No, deja la chancla ahí! ¡Déjala ahí! ¡Eso, Saltito! ¡Róbale la chancla! ¡Róbale la chancla! ¡Ven por acá! Tengo la chancla. ¿Pero dónde está? ¡Saltito! ¡Saltito! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¿El plan listo? ¿Dónde está la chancla? ¿Dónde está la chancla? Aquí está. Ahora pega al Spinny Sirdens. ¡Ven! ¡Ayuda! 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 La chancla. Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Caché! ¡Ahora te callas y te mueres! ¡Ahí ya voy! ¿Qué pasa, policía? ¿Qué pasa acá? Es que un loco que se llama Spinny Sordo, así lo voy a decir, estaba con la chancla y nos quería pegar. Eso es verdad, y le robamos la chancla. ¡Sí, señor! ¡Arrestados! ¡Tú! ¡Ah! ¡Tú, tío! ¡Corre! ¡Eso nos va a ir a cuidar con la chancla! ¡Auida! ¡Me meto en la cárcel! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Eso! ¡Ah! ¡Por los guachimingos! ¡Están allá adentro de esa cárcel! ¡Los voy a salvar! ¡Wah! ¿Y lo que hice? ¡Me tiraron a mi hermano a la cárcel! ¡Tonto! ¡Eso le pasa por el tonto! ¿A quién le pega? ¡A tu cara de burro que tienes tú y tu hermano! ¡No! ¿Y por qué me dices eso? ¡Burro! ¡Ah! ¡Me pasa el estado! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa aquí? ¿Están todos? ¡Me he tirado un pedo! ¡Un pedo! ¡Un pedo! ¡Me he tirado un pedo! ¡Me he tirado de la cárcel para allá adentro! ¡Las voy a sacar! ¡Ay, gracias! ¡No se os va! ¡Me pegaron! ¡Le van a pegar a todos! ¡No se os va! ¡A! 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 ¡